Hace 50 años, cuando se fundaron los Graeme, los rescates se veían de otro color. El hecho diferenciador a día de hoy es disponer de un helicóptero en cada base. Es que eso es fundamental. O sea, un rescate en montaña sin helicóptero, pues es de hacerlo en cinco minutos a hacerlo en muchísimas horas o incluso días. Eran largas jornadas de esfuerzo físico agotador con la mínima equipación. De ahí su hermanamiento y su compañerismo. Una mirada describe su siguiente pisada y su siguiente movimiento. Muchas veces en los rescates nos conocemos tanto que ni hablamos. O sea, sabemos perfectamente lo que va a hacer uno y lo que va a hacer otro. Se la juegan, pero el aliento de la sociedad les impulsa a calzarse las botas cada día. A nivel del ciudadano, a nosotros por lo menos nos lo hacen saber, con muestras de agradecimiento constantemente y sí, sí, yo creo que estamos bastante valorados. La afición por las cumbres se ha multiplicado y en consonancia se ha perfeccionado su material de trabajo. Ahora tenemos una ropa técnica buenísima. Pasamos de no tener ni un arnés ni unos pies de gato de dotación oficial a tener ahora de todo. Medio siglo ha dado para mucho, para perder a 12 compañeros en todo el país y para rescatar a más de 35.000 personas en la montaña.